No me mientas que no la sabes, no sigamos cantando a todos, así la escuchas en el ensayo, ¿vale? No me mientas que no la sabes, no sigamos cantando a todos. No me mientas que no la sabes, no sigamos cantando a todos, así la escuchas en el ensayo, ¿vale? No me mientas que no la sabes, no sigamos cantando a todos, así la escuchas en el ensayo, ¿vale? No me mientas que no la sabes, no sigamos cantando a todos, así la escuchas en el ensayo, No me mientas que no la sabes, no sigamos cantando a todos, así la escuchas en el ensayo, ¿vale? No me mientas que no la sabes, no sigamos cantando a todos, así la escuchas en el ensayo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!